¡Suscríbete! ...muy, muy, muy extraña que se las voy a mostrar. Me encontré con algo que, de hecho, cuando lo vi me asustó porque no sabía qué demonios era, no se podía destruir ni nada, era... esta cosa. Es una cosa muy extraña, cuando entré en la sala donde estaba esta cosa, todo lo que había ahí estaba muerto. Así que solamente pude escanearlo, lo escaneé un par de veces y... y desapareció. Así que esta vez quiero revelar el secreto de esta cosa. Y una vez que aparece y uno lo escanea, me parece, se desbloquea la aventura de Nata. Ok. Perfecto. Gracias, Ordiz. A ver... Ya. Lamentablemente no se ha traducido todavía a la aventura de Nata. O sea, de Nata. Comenzar. Un escaneo de ello para determinar su origen y capacidades. Ok. Pero si ya lo escaneé. ¿Eso cuenta? A ver... Escanea los nuevos... ¡Ah! Son drones. Perfecto. Y están... aquí. Muy bien. A ver, a todo esto les voy a... Voy a revisar el equipamiento que tengo. Veamos. Tengo Excalibur con capita y casco hermoso. Me encantó el casco. Es demasiado genial. Amprix la estoy mejorando de nuevo. Lex Prime. Dakra. Estoy usando esto para mejorar la puntuación de daño crítico para la espada exaltada. Y tenemos a Ofelia con súper armadura increíble. Se ve muy bacán. Se ve muy bacán la armadura Ifrit. Y si no les gusta el color de las llamas, se puede... Se puede cambiar y queda un negro uniforme que en lo personal me gusta mucho. Ya. Perfecto. Como sea. Escanea los nuevos drones. Perfecto. ¡Vamos para allá! Ahora, como algunos sabrán, estoy usando un formato nuevo de videos. Así que estos videos no van a ser tan largos. Van a ser de unos 10, 15 minutos. Así que, si llegamos al tiempo indicado, seguiremos en el siguiente episodio de esta aventura de nata. Que me tiene muy intrigado. Ahí vamos. El juego está bien sincronizado. Si se llega... A ver. Ok. Voy a... Llevar mi escáner por si acaso. Uh. Uh, espérate. Eso me sirve. No tiene nada que ver, pero me sirve para crear potas. Ah... Algo de aquí. Uh. Ahí está. Bien. ¿Qué más? Ahí está. Hay dos enemigos por ahí cerquita. Ofelia, haz lo tuyo. Gracias. Igual. Bien, gracias. Hay otro más por ahí. Vamos. Up. 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 Todavía no encuentro nada. Hmm. ¿Dónde estará? Ok. Ahí hay un... Up. ¿Qué? No lo maté. ¿Cómo? Ah. Ahí sí. Yes. Eliminación sigilosa. ¿Dónde más? ¿Por aquí? Todavía no veo nada cerca. Ahí hay algo. Me puede ver. Uh. Gracias, Ofelia. Up. No me han visto. No me han visto. Hola. Ah. No lo maté. Como quería. Bueno. A veces me gusta la combinación de escáner con la glaive. Por el tema de que puedo atacar a distancia y escanar a distancia. Pero en este caso se me olvidó. Creo que le di prioridad a... La spada exaltada. Cosa que no estoy usando en este momento. Ni siquiera. Ah. Vamos por acá. Ah. Ok. No me... No me está escaneando algo así dice. Ok. Voy a... forrear. Agu. ¿Ya? ¿Apareció algo? Creo que había algo por ahí. No sé sí es... O. Algo... Espera, ¿qué es eso? Ok, lo encontré Es como es una antigua guerra Ajá Ok Ok, esto se puso interesante Vamos para allá ¿Dónde? Aquí ¿Dónde más? Saco cositas ¿Por qué me gusta sacar cositas? ¿Hay dos? Ay, por lo opuesto No hay que ver Vamos, corre, 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 corre Hay dos puntos más Ok, voy al de la izquierda No sé qué tan lejos estará Cerca del nido de Kubros Ok ¿Cómo voy a por él? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Rayos! Pero si hasta me hago invisible No me... No puedo... ¡Ah! ¡Demonios! Vamos al otro ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah, demonios! Entonces, ¿qué hago? ¿Y qué hago entonces? ¿Me detecta cuando me acerco? Tengo que escanear dos scouts más Pero se desaparecen Ahí Ahí está Lo pillé Un besito Ya ¡Cállate! Tenno ¿Qué te viste? Mi data stream Vio una cosa rara Ok No es un diseño de corpus Si puedes conseguir otro escaneo Podré determinar su origen Ok, genial Tenno Necesito que escanear otro dron Ok, no te preocupes Pero no lo encuentro Ahí está Lo encontré Eso Ahí está ¡Fuishoo! ¡Yay! ¿Ocultista? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Tengo una extracción lista Pienso que debes darte Ok Gracias Por esto ¿Lotus cortó? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Ok Hola Permiso Me voy de aquí ¿Qué dice ponte a salvo? Me preocupa un poco eso Pero ya Ya voy de vuelta Ok Creo que ya Ya cumplí Ya está ¿O no? ¡Yes! ¿Qué conseguí? Extractor de trillado solar ¿Solar? ¿Pero en la noche se consigue Extractor de trillado lunar? Hmm Raro Bueno, no sé Ya Lotus Tienes mucho que explicar ¿Qué pasó? ¿Por qué me colgó? Mala onda A ver ¿Qué? Operator Ordis ¿Qué es lo que se ha abandonado? ¿Qué es lo que se ha abandonado? No se preocupa Alguien 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 Hola El alumno La primera La primera La primera determinada El siguiente Lotus Ha roto su cierre Su verdadera naturaleza Revelada Ahora debemos ver Si la co- Ah, si la codependencia Puede romperse Comencemos a Desentrañar Su oculta Gran verdad La verdad Sobre Lotus El pasado de Lotus Por Dios Ayuda a Tenshin Ok, vamos a ayudar A Tenshinhan En el siguiente episodio De La aventura de Nata Aquí en Warframe Nos vemos en el próximo videito Y que les vaya bonito Adiós Uuuu Te buena la cosa Guadlock Guadlock Sí Quado